...de silencio en balas de plata, en un mundo de cuadrados y cuadrantes, de fechas y números, de nombres que son menos que palabras. En un mundo de látigo y dolas, de amaneceres iguales y rodillas marcadas por la derrota. En un mundo donde se trafica con soma y el cielo es una tablet gigante, donde actualizan estado los dioses profanos de la discordia. Hay un espacio, un reducto indivisible del que brotan la música y las palabras. Hay quien dice que se llama libertad número 8. Si os fijáis y os tumbéis el 8, resulta que la libertad aquí es infinita. Sí, este lugar es utopía. Gracias.